Un árbitro asistente de Rusia fue vetado de por vida después de lanzarse a golpes contra un jugador al finalizar un partido de la liga local. Esto ocurrió el pasado 28 de abril en el juego entre los equipos Ankar Perm y Terec y el acontecimiento quedó grabado en video. El segmento se difunde rápidamente en la red y alcanza más de dos millones de vistas. Entre el video principal y múltiples copias que se han hecho, en él se observa como el furioso árbitro arroja su bandera y se lanza contra el defensor Ilja Krishmar. Empecé a caminar a la banca cuando de pronto alguien vino por detrás, me tiró al suelo y comenzó a patearme, dijo Krishmar, quien también sufrió golpes por parte de otros jugadores. ¡Gracias! 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 Gracias.